hola qué tal amigos y no suscriptores bienvenidos aquí a un momento de delta force así es amigos vamos a probar este juego me dieron la invitación del alfa no sé porque yo le puse y que quiero jugarlo me enviaron un correo electrónico y pues si se puede ya lo descargue y ya jugamos unas partiditas estuve jugando ahí con kanoashi el saludito y para kanoashi que pues me enseñó ahí porque él ya lo también ya lo había descargado y ya había jugado unas cuantas partiditas entonces ya como que si al principio me estuve instruyendo y luego ya después jugamos una que otra partidita jugamos tres partidas en realidad estuvo bueno estuvieron divertidas estuvieron sabrosas y pues apenas estamos comenzando apenas estamos viendo qué rollo apenas estamos viendo es que cómo va esto solamente jugué el modo extraction shooter quiero saber si es modo extraction shooter lo quiero saber si es modo de meseta por lo que estuve jugando es más de meseta que extraction shooter pero es una combinación eventualmente en otro vídeo se los voy a traer más ampliamente en cuanto al al inventario los agentes este las misiones etcétera entonces ahorita más les voy a mostrar tres partidas que tuvimos nos encontramos uno que otro player no hay bots players aquí no es como en los light así que nada más hay bots que son bots y tú normales y players entonces no hay bots players que hay que sean bots que se quieran hacer pasar por jugadores no lo hay así que todo jugador que tenía una chapita una plaquita es un jugador está muy entretenido está muy divertido fluye muy bien el juego siento que siempre tienes una muy buena economía no siento que esté batallando por el momento así que vamos a ir más adelante lo que no me gustó es que siempre se puede más es de tres de tres de tres no hay uno para jugar individual entonces eventualmente supongo que lo van a poner pero entonces siempre estuvimos jugando con un aleatorio éramos tres tenemos kanoashi yo y uno uno rando entonces siempre uno rando uno rando entonces pues por el momento todavía no puedo no puedo jugarlo de tres así con con otra persona y pues bueno voy a traerles como que si un pequeño maratón al respecto de delta force mientras se pueda porque es solamente la alfa no está completamente gratis para descargar lo pueden jugar en vía en este en steam mandas la solicitud para jugarlo o te puedes poner a ver un stream durante una hora y te dan un drop para que también lo puedas jugar ya entonces algo así se puede algo así por ahí escuché entonces solamente es un alfa vamos a ver cuánto dura mientras esté el alfa voy a subir puro delta force por el momento así que pues espero que les guste vamos a probar este juego vamos a checarlo vamos a investigar a ver qué tal está y ya eso es todo así que espero que les gusten estas tres partiditas a comenzar de cero a giro primera batalla y luego entran de varios tríos o no más uno de varios ahorita la gente está jugando mucho ya que habilita en el modo uno uno o de duos bastante vale vámonos muy lentito mira vente para acá para para acá conmigo como sé si está en semi o no modo de ráfaga modo único modo automático ahí está sígueme 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 a ver a ver se puede lootear esto veo un bot arriba no no veo un bot arriba márcamelo márcamelo siempre márcame escuché a alguien corriendo a mi lado muerto voy contigo está el tema de nuestro parámetro era una casa me llevo tiene algo de valor aquí lo único que te interesa es lo morado y lo dorado aquí que si cargas cargas todo el paquete o no más una o qué hago como es vamos a ver tengo 17 40 se cambia las granadas cuando le pongo el a ver ajustes parece que no hay jugadores control avancemos avancemos aguantame aguantame déjame quitar esto de las granadas es que cuando le doy a la G se pone lo de las granadas cuidado de arriba hay un bot arriba que parece que tiene el jefe aquí está dispositivo de clases como lo quito esto así hombre a ver ahí está voy contigo voy contigo que es eso del punto verde vamos al punto verde o qué es activación del evento de evento ah de evento o sea el punto verde el punto verde admiración pues ah interruptor vamos a la caja fuerte ok si vamos a la caja fuerte ven ven hay que ir rápido porque si no aquí la gente el que roba luz es mucho ayúdame con este wey listarelo ¿dónde estás? acá en la escalera es que hay uno que tiene chaleco un casco digo un escudo balístico es que estoy looteando es que estoy looteando hay uno que tiene un escudo balístico y necesito que a alguien le haga focus para dispararle por el escuadro ah ya lo vi ¿muerto? o bueno mira este es el alto look ya lo desbloqueo si hay dos nos llevamos uno a uno ya ok a ver pues hay solo uno uuuh me llevo un mejor casco me lo guardo ya vamos ahorita a otra zona del tulud y te lo llevas tu otro tu dale escucho pasos por 245 revisamos ventana no muy juntos me esta gustando esta armita casi no tengo sonido es por el casco solo me gusta creo que sabes que nos va a tocar hacer rápido como esta creo que es una partida recién empezada que tal si hacemos de lootear rápido las zonas de alto loot y de ahí nos ponemos a explorar pues bueno vamos vamos a la otra zona se me entere mira una pantalla ah la fregada que 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 me asustas bro bueno vamos a checar aquí mira ordenadores un disco doce mil holo se escucha gente eh aforita o movimiento pasito o movimiento pasito así datos de no se que agarre bueno pues nos vamos o que a ver donde estamos estamos aquí mira vamos a eliminar aquí ah no es cierto que es eso misión si vamos ahí vamos ahí cuidado si creo que esto es 6 jugadores tengo no es bot es bot muerto no hizo tanto daño déjame lo looteo vale tiene unas tijeras de 912 ahorita te sirve llevarte tus tijeras y guardarlas porque luego te pide algo para para intercambiar ya me llené a ver vamos al punto ese que dice ya me salí ya me salí eh con la ventana supongo no es que tu estabas arriba y me fui por abajo ya voy llegando ya voy llegando a la misión ah gente o un bot no se cual sea muerto si te digo parece que aceptar contrato las partidas duran las partidas duran como 30 minutos entonces tienes que ver mas o menos que tan inicia está con el tiempo debajo del mod elimina a los enemigos en el área que estamos este es el área este eres tu o es un enemigo ah muerto hay que acabar a todos de aquí vale escopeta escopeta llave ok bueno esto cuánto valía 814 vamos a llevarle las tijeras que decías cuidado eh se escucha movimiento ahí está otro hay más muerto uno buena contrato realizado contrato realizado ah que chido si hay contratos fáciles como este y hay otros que son más difíciles ok porque hay otro en donde te toca matar un jefe de área y eso a veces es muy pequeño escucho como pequeños disparos que nos están aventando no se si es un sniper o que no hay como es esto NPCs con silenciador entonces ten cuidado uy me estoy llevando una una algo que algo de valor de acá 8000 si hay gente por donde vinimos si eh marcado en el mapa marcado en el mapa eh está ya por la caja de por la caja de seguridad la quieres pelear o nos mantenemos a flote y vamos a lootear a otra zona como tu prefieras bro ah no ya se murió ya se murió no salgas vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí reposicionamos 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 uy aventaron granadas y nos van a llegar arriba por la montaña vete para acá vete para acá te digo ya escucha silenciador aquí mejor corre vamos a voltear para la izquierda para la izquierda para la izquierda oh ya me estoy cansando vato oh hay gente o es un bot 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 muerto 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 te pregunto por que corro más rápido es por la habilidad del operador ok creo que ya por aquí estamos bien vámonos a cementerio y agarremos una extracción y nos vamos te sigo estoy algo cansadito deja que me que me descanse de vale disparos por 167 están lejitos ok te sigo vamos uuuh mira una cajita los armadores lámpara pinzas no vámonos supongo que aquí la gente que venga o sea en mucho equipo va a tratar de lootear y sacar rápido para poder comprar cosas mejores y los que estamos así solos vamos a tener que hacer cuando se nos acaben los recursos hacer cero tu giro mmm pues hay que ver eso hay que ver eso oh ya me estoy cansando nos va ahorita tu looteas el de arriba ya para que tengas algo de loot tu tambien me voy subiendo voy subiendo voy subiendo por acá por acá eso si por ahí por ahí hay que ir a un rato voy a ir a caja fuerte ah esta looteado aqui creo dale si esta looteado no pero este es lo que tienes que lootear acá que cosa ah no ya esta looteada tambien la valija veras podemos usar una de dos extracción o vamos a la zona donde esta el jefe arriba la zona administrativa mmm pues no se a ver donde estamos ah vamos a la extracción ya lo marqueo en el mapa vamonos que creo que para empezar va a tocar hacer una llevar vendibles y armas para vender o pues es lo que quiero ver quiero ver si con lo que venda mmm es rentable o si es mejor ir a matar players es lo que quiero ver lo que estoy viendo es que hay playas que ya tienen del 4 del 5 y hasta un poco del 6 la verdad no te negare vamos a ver ok esta ermita si me gusto esta buena hay muchas extracciones pueden ir por donde quieren ah no avisa que estamos siguiéndonos no no avisa ya me fui ah cierto dependiendo donde traigas hay diferentes animaciones de kerf mmm 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 exfiltrado mmm resultados mmm mmm siguiente siguiente con compañeras mover al hijo todo y luego volver a la sala ok vale no tenemos el tiempo en si de donde para la iniciar eeeeh nos vamos para directamente para el la caja fuerte de superestación principal independientemente que haya entrado la partida o no si ahora tengo voy a comandar mi sala de nuevo de nuevo de nuevo ve de nuevo confiérselo y vamonos esta en rojo quiere decir que estan peleando ah no es cierto no 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 vamos para all hay disparos disparos con silenciado si me voy acercando tantito Aguantame, aguantame Lo mato y luego doblado lo looteas ¿Muerto? Voy Está aquí en marca Uff, puta madre Ah, buena, buen tiro Buen tiro Bueno, una escopeta Ay, ¿por dónde me fui? Que ni entré bien Le di toda la vuelta Listo, ya tengo un escopeta ¿Muerto? Agarré una UCI Me llevo esto, me llevo esto Y me llevo esto Reloading Ok, acceso concedido ¿Qué es esto de búsqueda de servidor? No, está muy grande Buena ¿Me subo? Quiero ver ¿Dónde está el que matamos? Yo tengo que... Ay Ah, y este sí tiene cosas para recuperar Ok Yo tengo escopeta, entonces voy a tratar de jugar ¿Me voy a bajar? No, no, no Yo no estoy looteando puras cosas que no se ni qué Pero bueno Eh, la verdad es que luego checamos al... Vale Eh, ¿para dónde vamos? A la misión, a la misión A la misión que está ahí Antes te voy a enseñar algo Dime Te sigo, te sigo Uy, después con silenciador Venga Acá Me gusta que puedes correr y cargar al mismo tiempo Aquí, con esta palanquita de aquí Puedes activar otra, una extracción temporal Ah, pues es lo que iba a activar De hecho la puse en el mapa Bueno, pero hasta te digo Te salen diferentes Ok, ok, ok ¿La activaste? Eh, sí Pero tomen cuenta que Lo siguiente Tú llegas allá No es como que se demora un tiempo En sacarte Si no, tiene que acabarse el temporizador De ese tiempo De esa De esa, por ejemplo Ahorita te da Dos minutos cincuenta ¿Dónde está? ¡Hala! Pero está No manche Es que te da justamente el tiempo exacto Para que llegues allá Casi justo Pues no Entonces vamos a hacer la misióncita Esta de acá Claro, solo te estaba indicando Muy bien, muy bien No, pero es bueno saberlo Vamos a la misión que marque Dale, hagamos mis sentos Para que tengan que encontrar a jugar Y huirles un rato ¿Qué es esto? Armadero para casco casero Y es de dos espacios A ver, me voy a ayudar a esto ¿Para ti, perdón? Ah, por qué Represa mina Represa mina Represa mina Ahorita También Tome en cuenta Que ahorita O sea Hay bastante gente jugando Pero es por el hecho De que es un juego nuevo Entonces No, pero si pegan Así se va a quedar Sí Sí O sea Habrá muchas Porque tú ahorita no has visto Lo que es el modo Battlefield Ah, pero es que no me gusta Prefiero más de Extraction Habrá gente que como Que frustre O no le Al final termine sin gustarle el juego Entonces Se han de salir Oye ¿Cómo brincas para allá? Pues Tal cual No hay parkour al parecer Tengo que entrar Una subida Ah, por acá Hay que dar la vuelta Esto parece un bot ¿Abro puerta? Entré ¿Abro puerta? Vale, voy a activarlo Vale ¿Pero qué dice? Eh, centro de respaldo de energía Tiempo de no sé qué No sé qué Sí, acepta Ah, eliminación del enemigo Vale Ah, dentro de esta zona Voy a aventar Ay, cabrón Me están matando No veo el otro ¿Lo escucho? Ah, ya Bien Hay fuego amigo No quiero ser Hasta ahorita No he visto La verdad Ahorita te acabo de disparar O le disparé al Al chico A ver, te voy a disparar Tatito Te voy a disparar Tendido No No Solo es la número Ok Vale Pues vámonos de aquí, bro Hasta acá Hasta allá Vale Vamos bien Vamos a recuperar Ah, creo que tenemos extracción aquí Me sale en verde Sí, sí, es extracción Esto ya se puede No, pues ya vámonos Si se puede aquí Vámonos ¿Quieres irte? ¿No quieres lootear un poquito más? No, ya estoy bien looteado Ya tengo todos por todos lados Pues un drop esto Ah, no, no toca salir Para salir Ah, ya apagué Ya apagué Ya apagué Chihuahua Ya apagué No Yo pensé que era un loadout No, no, no No, aquí no Todavía no añaden eso ¿Quién es tu compañero? Se fue Ya se fue ¡Hala! ¡Por atrás! ¡Uf! Estoy a nada de salir Dos Uno Yo sí salí Nah Yo sí salí Bro No, tranquila, tranquila Estaban campeando la salida Sí, por esa misma no 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 No, bro No, yo sí pude salir Nah, no hay problema ¿Y cuánto Con cuánto Ay, no me gusta que no te hice así como en los days De que ¿Con cuánto estás saliendo de dinero? Jajaja Muy bien, muy bien Eh, ya soy nivel 5 Ya desbloqueé una UCI Vamos Este se va a volver una excelente zona para cazar a los novatos, literal Quítate acá, Noashi Todas las balas fueron hacia ti Sí, sí, perfecto Que necesitaba ir por el bot a matar el cuchillo ¿Hay una forma de agarrar todo de una sola? Ah, vale No me gusta como que si de repente Vale, pues estamos bien Nos largamos de aquí Un amor rojo Oh, creo que vi a alguien En aquí En la marca, en la marca Voy a rodear Ah, era un bot, era un bot, era un bot El bot, era un bot. Vuelve el cañón ¿Qué? Vuelve el cañón ¿Vuelve el cañón? ¿Vuelve el cañón? ¿Qué? 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 No Es 4 4, 8 4, 8, 2 ¿Cómo supiste? Ah, creo que entendí Descarga datos ¿La agarraste tú esa SSD? Sí, creo que sí Sí, la agarré ¿Quieres tú? No, 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 quédatela, quédatela Vale, la voy a dar en la caja ¿Un teclado? Buenísimo Pero tienes que ver el precio ¿Cuánto sale? Eh, dos mil Lo voy a tirar Eh Creo que ya está de agarrar cosas De que entre 15 Miren el galón Falta ¿Dónde se abren? Vale Uy, eso es un sueño Más que el propio bot no se muere Voy a checar aquí ¿Dónde está aquí lo del...? Aquí se supone que hay una misión Pero no la veo Uy, no la veo Player, player Player, player, player Lo derribé Acá tengo el otro Ah, no, es un bot Acá tengo el otro Por 248 Le aviento A mi derecha, a mi derecha En la marca Voy, 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 voy Voy para allá Aguántamela, aguántamela Aguántamela ¿Te voy a lanzar humo? Dale, te curo, te curo, te curo, te curo, te curo, te curo, te curo En este caso, el compañero, tú tendrán que rushear un poco para ayudarle No veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Ya Estás pusheando mucho Estoy solo checando No veo nada A lo mejor se fue Probablemente Ah, pues si era jugada Si, le quité la plaquita Ahí está la plaquita Ah, no, ahí se la dejé, creo Eh, tampoco funciona mucho, claro Bueno, vámonos Ya marqué para dónde Ah, bueno, primero déjame checar aquí A ver si hay cosas buenas Cable, pintura en aerosol A ver si hay cosas aquí de mods Creo que no Ah, una caja de municiones Mucha fitas, pero me las llevo Voy para allá contigo He escuchado disparos Por 72 Ahí está, marcado Muerto ¿Era un bot? Si, era un bot Ah, me roté el chaleco Bueno, te encamélo Voy a hacer la misión ¿Qué encontraste en la caja fuerte? No, estoy ahorita encontrando una caja de armas grande Un bot Manche, si no le disparo Se me alteran Aceptar contrato Elimina a los enemigos Ok Y luego obtienes tu recompensa ¡Hala! Adiós, el bochito este ¡Ay! Elimine uno Creo que falta otro ¿Voy行 No, 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 no No, 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 no Voy No, 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 no Si está seguro ¿Muerto? Los bochitos no perdonan eh No Si lo he notado Viene un bochito a pusharme ¿Muerto? Hola Que buen tiro me dio el bochito ¿Muerto? Que me disparo Con una carvato No Un poco acabamos la misión ¿No? Falta Elimina a los enemigos en el área Mira todavía está el tiempo contándome Y ahí está ¿Muerto? No me caigo, me caigo Adiós patas Si tienes para recuperarte Si No, no Vamos hay que encontrarlo ¿Dónde está? Encontraron una férula ya también Elimina a las férulas Estoy buscándolo, estoy buscándolo Ahí está Con su trabajo, hay un contrato Bien Bien. Ahora... ¿vamos aquí? Pregunta, ¿tienes esto para curar el abdomen? ¿Cómo se llama? Ok. El kit quirúrgico, el blanco. Solo quiero un... ¿El quirúrgico? Sí. A ver. Soltar. ¿Ese? Dibujo, desarmador. Patear. ¡Órale! Aquí no subimos, ¿eh? Voy hacia la misión. Abrimos la caja de seguridad, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú? Pues no sé. No, no lo abrí. Pues yo te dije que encontraste. No, es que justo me estabas peleando con vos. Ahorita checo. Ya fui a otra misión. Eliminación de WAP. Elimina el objetivo. ¿Dónde tienes gente? Dime, háblame. Buenísima. Buenísima. ¡Hala! Fósforo, cinta... Bueno, pues yo digo que ya nos vamos, ¿no? Para la salida. Ah, no. Pero esa cobran. Mejor vamos a esta. Ahí cobran. Ahí cobran. Ahí soy codito. ¿Dónde? ¿Cómo va esta plata? Tengo ahí unas granadas que todavía no puedo... Usarlas. Tengo que modificar. Se escucharon unos disparos al fondo conmigo. ¡Ahí está! Uff, estoy... Uff, que me revientan la cabeza. Llego, lllego, 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 lllego. Llego, lllego, 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 lllego. ¡Hala fregada! Ya me curé, ya me curé. Creo que viene alguien más conmigo. Uff. Vienen, vienen, vienen conmigo. Ahí, por ahí me va a salir, por ahí me va a salir, por ahí me va a salir. ¡Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo! ¿Viste cómo te curé? ¡Ah, fuiste tú! Es la pistola curativa de la que te lo... Ok, ok. Tengo algo en el cuerpo. Ah, no es cierto, estoy bien. Ah, tú sabes que dice que ya se va a destruir el chalequito, por eso está así. Rojo. Sí, o sea, los estados del cuerpo te salen abajo, abajo. Va. Bueno, sigo mi camino. Sigo. Las balas azules, salud. Son las del... balas al red, ¿va? Sí. Ok, tengo las balas... Achis, ah, ok. Uy, ¿no tienes una férula? Una férula... sí. Porfa, ya estoy envoyándome a estar... ¡Sueltar! ¡Ay, yo la acerté! Aguántate, aguántate. Puta madre, ¿dónde está? Ahí está. ¿Lo mataste? No. Aquí está la férula. De ahí voy, voy. Solo quiero ver si trae algo interesante. Escuche un paso al lado mío. Bueno, voy para allá. ¿Ahí hay uno? Voy, 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 voy. Ahí está la férula, eh. Ahí está la férula. Ahí, ahí, ahí. Listo, voy. Voy hacia el botcito, no sé si era bot o player. ¿Cómo es que era bot? Atención, soldier. El elevador dentro del dam ha sido activado. Ahora puedes usarlo para evacuar. No sé dónde se fue. ¡Ah, la fregada! ¡Ah, la fregada! ¡Ah, la fregada! ¡Bate esos bots! ¡Andan con todo! Bueno, también es porque no estamos... ¡Ah, este era para el kit! ¡Ah! Con razón cuesta más. Escuche pasos. Aquí conmigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Creo que es player, eh. Creo que es player. Me acerco contigo. Me acerco contigo. No puede salir. Tiene que rodear mucho. Reviveme, reviveme. No, está ahí, está ahí el jugador, el jugador. Pues yo te dije. No me haces caso. Reviveme, reviveme. No puede salir, no puede salir. No, pues ya le tiré humo. Corre. Tienes que regresar atrás. No me puedes dar vida. Sí, efectivamente. Sí, toma. Aquí, aquí, aquí. Me quedo, aquí, me quedo, aquí. Me quedo. Toma. No. Ok. Qué útil, qué útil. A ver. Voy a aventar un... Una pokebola. No hay nadie. Es como un gancho ahí. Sí, sí, ten cuidado. Sal del rango, sal del rango. Ah, la fregada. Fuck. Todavía sigo stuneado. Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Parece que... Me fijo. No los veo, eh. No los veo. Voy a aventar una... Es un arma ahí. No lo veo, no lo veo. Voy a tener que entrar porque... No, no entres, no entres, no entres. Tú eres nuestra cura. Viene alguien corriendo. A la izquierda. No entres. Viene alguien corriendo. Por ejemplo, te quiero quitarle. Para que podamos agarrarle de este lado. Achis, ¿qué pasó? Sí, es que mi cura te quita un ratito los efectos negativos. Pero solo un rato. Si tienes el blanco, curate. El botiquín blanco. No, no lo tengo. Eso va a ser muy esencial en estas partidas. ¿Por qué te me vas? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. A ver. Entré, entré. Uy, le di, le di, le di. Lo derribé, lo derribé, lo derribé. Lo derribé. Cortó. Buena. Ese es uno. No hay más. Lútenlo, lútenlo. Ahí está el... Sí, sí tiene. Dame uno del blanco. Eh... ¿Qué traía? Pues nos vean a... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, llevo el torniquete. Creo que estaba solito. Uy, si me encuentro, si me interesa. Ya. Dame uno del blanco, por favor. Si es que te sobra. Espérame. Espérame. Eh... No, yo no tengo. Nada, dale. No importa. Pues... Nomás checo la caja fuerte y nos vamos, ¿no? Sí. Ah, que igual como soy el médico me puedo curar y quitar un ratito el efecto negal. Ah, que chido está eso. Sí, sí. Imagínate todo un equipo de curadores. Sí. No, pero es que si le necesita el de web, a ver más que todo. Pues casi ni lo usé el del JV. Sí. Más que se siente cuando ya... O sea, sabes la posición del enemigo y le tiras un montón de web. Ajá. A ver, si ya luceo aquí... Nos... Tenemos... Pues, extracciones sin paga. Pues, ¿a dónde marqué? ¿Vamos? ¿Dónde marcaste? ¿Ah, allá? Sí. ¿Por qué no? A ver, es por acá. ¿A poco no te sale la línea verde en el mapa? No. Me sale solo como tal, o sea un poquito de la extracción, pero como señal pequeña. Ah, no manches. Yo pensé que salía la línea verde. Está chido que me avisa cuando lo derribo. Yo no sabía... Ah, lo salió derribado yo. Ah, ya bueno. Lo derribé. Pobrecillo, estaba solillo ya. Pues, nada mal, nada mal. Estoy jugando con la CAR. Me está funcionando, eh. Con CAR. Tengo 223 balas. Tengo muchísimas. Ah, mira, esa es la mira. Ah, no, pues no me hacía una mira. Ok. También puedes cambiar lo de la mira. Ya amiguito, llegamos a la salida. Ay, es que acá me estoy muriendo. Ah, no te vi. Ok. Ya me está gustando porque... Dice, iba a decir, no, pues está muy repetitivo, está muy X y todo. Pero, como hay misiones y hay eventos y hay cosas que hacer, ahora sí va a estar entretenido. ¿Por qué no podemos salir? Ah, tengo que correrla acá. ¿A la otra? Tenemos una cerca. Ajá. Ok. Vamos. Me gusta que también podemos poner el mapa mientras estamos corriendo y todo. O sea, no. Sí. Entonces te decía, entonces podemos ir haciendo misiones de que mira, ahora vamos para acá. Ahora vamos a hacer esto. Ahora, o sea, está chido eso. Hay que... Ya tengo que dar, te digo, ya tengo que darme un ratito checando cómo están las zonas. Y se quedó el camarada, ok. Ah, mató uno. ¿Qué mató? Está matando dos. Mato dos. Probablemente es bot. Con el uno es el cuchillito. ¿Si mata de uno o no? No, mata de dos. A un bot normal mate a dos. Pero, o sea, si le pega rápido ni se nota. Pues vale, ahora sí aquí nos largamos. Excelente. Resultados. Ciento cincuenta y dos mil. Catorce kills. Ahí está. Total de la partida. Ciento cincuenta y dos mil. Suministros, transportes, operaciones completadas. Eliminaciones. Ok. Entonces si te dicen más o menos como cuánto te llevas. Vamos. Mover el alijo. Y guardar. Me gusta cómo se ve y me gusta cuando matas a un botcito. Incluso cuando matas a un botcito se siente chido. Así como que sí. ¡Oh! Golpecito. No sé si. El amarillito. Que sale como un casquito. No sé que sea. Oye, pero tienen muy buen amigo. O sea, te dan porque te dan. No te escapas del golpe. No te escapas del golpe. Sí. Y... Sí.